Ha tenido lugar un desagradable suceso, ha puesto muy nerviosa a la cantante por lo que sabemos. Fue una batalla dura de librar y por eso creo que también me llena de muchas... Pero esto a mí es que me gusta y es que es un placer enorme cuando tú no sabes el placer que da. La cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué confirmaron a principios de este mes de junio su separación tras 12 años juntos y dos hijos en común. Sin embargo la cantante ya no se había dejado algunas pistas de que algo andaba mal con su relación con Piqué. Esto sucedió justo días antes de oficializar su separación del jugador del Barcelona. Los rumores de una supuesta infidelidad no han parado. Todos los medios de comunicación han dado a conocer que supuestamente Piqué le puso el cuerno a Shakira con una joven de aproximadamente 20-22 años. Ahora mientras sigue toda esta controversia, la cantante encontró su casa con un graffiti. Lo que se sabe hasta este momento es que un fanático de la cantante colombiana le escribió múltiples mensajes afuera de su casa declarándole todo su amor. Estos mensajes estaban escritos en inglés y decían He venido por ti mi amor, te quiero mujer bonita y otras cosas más. En esta declaración de amor tan pública simplemente firmaron Sinceramente, Alex. Por si esto no fuera suficiente, otro de los mensajes decía Estoy listo para casarme contigo, ahora mismo y apoyarte. Este mensaje ocupaba toda la calle, frente a la casa de Shakira, donde la cantante antes vivía con Gerard Piqué. Hasta este momento la cantante colombiana no ha hecho ninguna declaración sobre esto. En cuanto a la identidad de este fanático, medios de comunicación han explicado que solo saben que se llama Alex, Pero hasta este momento aún se desconoce de quién se trata. Aún así, muchas personas han dado a conocer que por más creepy que sea ese mensaje, es una forma de demostrarle el apoyo a Shakira. Ya que a pesar de ser una super estrella internacional, ella es humana y por supuesto la debe de estar pasando muy mal. Tras haber terminado su relación con Piqué, el hermano de la cantante anunció que ellos sí señalarían en la comisaría de la ciudad con el objetivo de que borraran esos mensajes. Y aún así relataron la gran preocupación de toda la familia. Y es que por si fuera poco, Shakira también ha estado recibiendo cartas de otro fanático en el buzón de su casa, que son colocadas por esta misma persona. A pesar de que ni Shakira ni Piqué públicamente han hablado de su separación, los famosos han estado rodeados de muchísima polémica, desde que empezaron los rumores de una separación. Pero ahora un nuevo rumor llega a la vida de esta expareja. Y es que muchas personas han dado a conocer que probablemente Shakira está embarazada de nuevo. A través de un video que fue publicado por las redes sociales de NBC, podemos ver a Shakira haciendo sus respectivos y muy increíbles movimientos de cadera que tanto la caracterizan. Sin embargo, estos movimientos de cadera no fueron lo que llamó la atención de los internautas, sino que notaron que el vientre de la cantante sí se ve algo abultado. Lo que levantó sospechas de un posible embarazo. La ola de comentarios en dicho video no se hizo esperar. Y es que la mayoría de los comentarios afirmaban que si acaso Shakira estaba esperando un nuevo bebé, y si acaso ese bebito que está esperando es o no de Gerard Piqué. Realmente en ese video son muy pocos los comentarios que hacen énfasis o hablan del movimiento de caderas de Shakira. Simplemente se están enfocando en su vientre. Hasta este momento Shakira no ha dicho absolutamente nada, por lo que los rumores siguen corriendo a través de redes sociales. Y mientras más se está haciendo popular este video, en las plataformas digitales hay más gente que opina lo mismo. Si es que esto es cierto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.